La Junta de Avenencia Los doce apóstoles no habrían conseguido otro veredicto Y eso no significa de ninguna manera que yo menosprecie el magnífico trabajo que hizo el fiscal de distrito Piensa que puedan condenarlo a la pena máxima, ¿eso es lo que esperan? Bueno, esa es la angustiosa pregunta La angustiosa pregunta, damas y caballeros Una de proporciones bíblicas Porque ustedes deberán decidir si cortan una vida humana Thomas Clancy Está ante ustedes Y de su vida es de la que estamos hablando A sus ojos Deberán ver cuando le digan vive o muere Permítanme decirles muy sinceramente Lo que le ocurrirá a Tom Si deciden que muera Tom será aislado En una celda de tres metros por dos cuarenta Y un párroco pasará toda la noche con él Luego lo llevarán a un pequeño cuarto que tiene una ventana Y entonces lo amarrarán a la gran silla Enseguida el cianuro será colocado en un recipiente con agua Y ustedes estarán dormidos en casa con sus familias Y no verán su boca cuando se abra Y aspire por última vez Antes de morir Perdonen de la vida Envíenlo a prisión Todo el resto de sus días Pero No le quiten la vida El acusado irá a prisión de por vida Sin posibilidad de reducción de la pena Menos más a Dios Gracias 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 Es astuto y muy hábil Gracias Felicidad del señor Faragón ¿Qué nos podría decir acerca del veredicto? Sí, Fortuna, gracias Debo confesar que me sorprendí mucho Y por otra parte No quería hacer una declaración Pero jamás creí que iba yo a lograrlo Señor, por favor Señor Debo felicitarlo, Harrison Alguien que pueda hacer llorar al jurado Por un gran ampón Que acaba de desmembrar a su esposa Merece mi respeto Bueno, ya me habían derrotado con las evidencias Y con la ley Creí que tal vez algo emotivo podría salvarlo Y tuvo razón Así es Boni, preciosa Lamento hacerte trabajar tan tarde Pero esto debe entregarse mañana No hay problema Me agrada hacerlo Voy a tratar de hablar con un posible cliente Así que, sin importar quien sea No me interrumpas No, señor ¿Quiere que lo comunique? Eh, no es confidencial Lo haré personalmente Valas a salvar ¿Quiere que lo han quedado? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy presentamos El Hombre que Escapó 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 Lo que Escapó El Hombre 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 que Escapó Y escapó El Hombre que Escapó La señora Greg dijo Ellen no escapó El Hombre que Escapó El Hombre que Escapó La Vaya que Escapó El Hombre que Escapó El Hombre que Escapó ¿Por qué escapó El Hombre que Escapó ¿Qué pasa? El Hombre que Escapó El Hombre que Escapó ¿Puedo usar el Hombre que Escapó Gordo, Gordo? ¿Qué pasa? ¿Puedo usar el Hombre que Escapó 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 ¿Qué escapó No va a gustar? El Hombre que Escapó El Hombre que Escapó Fui a Escapó ¿Qué escapó Escapó El Hombre que Escapó Y el Hombre que Escapó 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 El Hombre que Escapó 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 ¿Puedes quedarte El Fiscal que Escapó ¿Qué escapó 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 Por favor, no? ¿Qué escapó El Hombre que escapó Debo decirte ¿Qué escapó ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? Una cura, una cura? Y un billete de milagrosa ¿Qué escapó ¿Qué escapó? 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 Bueno, no escapó? ¿Qué 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 escapó? ¿Qué? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? La víctima? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? Eso habría? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? Nos indican? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué? ¿Qué? Escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué? ¿Qué escapó?